Y por medio de un nuevo acuerdo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, brindará a los jóvenes de la ciudad más oportunidades en el sector público. Con esto se busca obtener una administración plural, incluyente y transparente. Con esta firma entre el alcalde Daniel Quintero y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, más jóvenes en la ciudad podrán desarrollar sus prácticas profesionales en la Alcaldía de Medellín y todas sus entidades descentralizadas. Y de igual forma, aplicar alguna convocatoria vigente para que realicen una carrera pública. El nuevo convenio busca, según el alcalde, que los jóvenes se interesen más por la política y la función pública. Y del mismo modo, crear un gobierno plural, transparente e incluyente. El convenio, según el mandatario, fortalecerá la administración para contribuir en la construcción de país desde los territorios.